Hola y bienvenidos una vez más a Vamos a jugar Super Mario RPG En el episodio pasado, trajimos de regreso a la princesa al reino de los hongos Quien se supone que se iba a quedar aquí, pero... Al parecer, pues, vino a decirnos algo, a ver qué pedo con esta pinche vieja loca Por favor Mario, llévame contigo por favor Mmm... no lo sé... Eres medio pendeja, algo retrasada, y me cagas la madre... No te preocupes, mi abuela me ayudó en esta Así que nadie se va a enterar de que me fui Ah... está bien Entonces vamos a encontrar una estrella Ah... pero, ¿dónde estará? No tengo ni idea Wow, qué sorpresa ¿Y tú? Tampoco, bueno... Mario ¿En momentos como estos? Ah, pero claro... ¿Qué? ¿Qué hacemos? Deberíamos preguntarle a mi abuelo, mi abuelo debe saber Ajá Bueno, entonces, hagámoslo Perfecto Justo como lo pensé La princesa se une al equipo una vez más Sí, así es Entonces ya tenemos un nuevo compañero La princesa Toadstool Por primera vez en los juegos de Mario Podemos estar a la princesa Ahora, antes que nada, voy a cambiar mi equipo tantito Voy a poner a Malo y a la princesa A Malo, para que muestre su nueva técnica Y a la princesa, pues, para mostrar cómo es, ¿no? Ahora, de equipo A la princesa Le voy a poner este anillo, este chafa Luego les explico por qué Luego van a saberlo, no importa Ahora, si regresamos al cuarto de la princesa Así como de verga ¿Y cómo no se van a dar cuenta que no está? Y... Oh, otra princesa ¿Qué pedo? Oh, verga, son dos Abuela, gracias por ayudarme con mis pendejadas No te preocupes, princesa Un poco de aventura te hará bien Ver el mundo, hacer amigos Ayudar a destruir a Smithy Ajá Mario está conmigo Todo va a estar bien Entonces no te preocupes Sí, porque tú no puedes ser ni madre sola Has tenido un juego Pero, pues, meh Según está bien chafa Cuídate, abuela Como que el Super Princess Peach No cuenta mucho, ¿verdad? El primer juego de la princesa Y no lo jugué, la verdad Pero se me hace que es una porquería Por las algunas... Este... Ay Como algunos reviews que he visto Como que no más, no Ok Bueno, ahora sí Tenemos que ir con Frogfushes ¿Lo recuerdan? Sí Con la fucking rana en Tadpole Pond En el estanque de los Renacuejos Ok Ah, bueno, sí Cruzamos a ver a este pendejo Espero que no sea una pinche escena De cuatro horas Como la última vez Que tuve que cortar el video Por su culpa Tengo noticias, hijo Una estrella se ha visto en Star Hill Y eso fue todo Bueno, si vean... Hay algo que no les mostré La vez pasada Si ven en este cuadrito O esta cosa Nos dice Sol a mi Re, do, re, do, re Que obviamente son notas musicales ¿No? Ahora ¿Qué chingados hay que hacer con eso? Bueno Anótenlos Y si nos vamos de este lado Por aquí Que no les mostré el resto del estanque Este güey vale madres Y aquí está La bahía de las melodías Toca notas Saltando en los Renacuajos Hay que escuchar tu melodía Ajá Ahora De este lado Aquí mismo Tenemos a un güey Este cabrón es Todd Fosky Que es una copia barata O imitación de Tchaikovsky Que todo el mundo lo conoce El gran compositor Ahora Lo que hay que hacer con este cabrón Dice que quiere crear una pieza Pero tiene bloqueo Entonces Si le pides que te dé una lección Te explica cómo funciona Este pinche Es esta cosa de No me acuerdo cómo se llama ¿No? No es esta madre Donde pones las notas musicales Ok Ahora Ah Déjenme Que busco la Solución Y ahorita se las muestro Ok Perdón por el corte Pero no encontraba la solución Que ya había hecho Para esta madre Ok Entonces Primero que nada Hay que tocar So Que está aquí Luego es La Que está arribita de so Ajá Luego es mi Mi Que está hasta arriba Hasta arriba Hasta arriba Ahí Luego es re Que está abajito de mi Ok Luego es do Que está abajo De re Fuck Fuck No quiso brincar Qué pedo Mario Brinca Ok Re de nuevo Y do otra vez Ah Perdón Me faltó Me faltó El último re Oh No me Ya la cagué Espera Creo que ya la cagué Ah Déjenme ver Creo que sí Ya me equivoqué ¿O no? Ah no sé si lo hice bien Ja Es la melodía Que estaba buscando Gracias por la inspiración Por favor toma esto Y nos da un alto card Sí Si necesitaba ayuda Con mis composiciones Ajá Hasta entonces Adiós Ok Ok Perdón por la interrupción Pero Tuve unos pedos Acá en mi casa Ok Ahora sí ¿Qué es esa Pinche tarjeta Que nos dieron O esa carta? Ah Si nos vamos a este lado Ah Igual donde no les mostré Aquí hablamos con este Tau Pablo nos dice Bienvenido al bar de jugos ¿Eres un miembro? Hasta Tudfosky tiene una membresía aquí Ah Un alto card ¿Qué es lo que quieres? Y este güey nos vende Froggy drinks Que le recuperan 30 de vida a todo el equipo Y elixirs Que les recuperan a todos 80 de vida Muy muy útiles Ok Ahora Podemos conseguir de una vez La segunda canción Que si hablamos con el Tad Bueno con el Trenacojo que está aquí Tengo este sueño de ser un compositor Quiero ser tan famoso como Tudfosky Mi canción favorita La canción de los mineros de Molleville Y ya nos dice Mi Do So Do Re La Ti Do Y es muy chingona ¿No? Ok Ahora vamos a Componerla aquí Ok Entonces primero es Mi A ver si no la cago Porque Es la segunda vez Que es la segunda vez Que lo intento también Luego es Do Que do está Aquí Luego es So Que está ahí Luego es Do otra vez Ok Re Que está arribita de do Ahí Luego es La Que está justo Aquí Ti Que está arribita de la Y do Otra vez Que está justo Aquí Ok A ver si Si me salió esta vez Ah Ojalá y si No estoy muy seguro Pero tampoco estaba seguro La primera vez En la primera canción Perfecto Así salió Eso es Es la melodía Que estaba buscando Gracias por la inspiración Por favor toma esto Y nos da un Tenor card Una carta de tenor Ajá Si Bye bye Te cuidas Adiós Ok Ahora vamos a ver Que nos venden Ya que tenemos La tenor card Excelente Esta es una pequeña Como cosa opcional Para facilitar el juego De cierta forma Porque esos items Creo que solo aquí Los podemos comprar Y a ver este wey Ah Tienes una tenor card Que vas a querer Y ahora nos venden Los mega elixirs Que le recobran 150 a todo el equipo También muy útiles Ok Ahora si hablamos Con este renacuajo Bienvenido al emporio De las fro coins Ok Ya nos dice que aquí Bla 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 Que son las fro coins Y que podemos comprar Cosas con ellas Ok Aquí tenemos Varios Como objetos Para usar en batalla Que te sirven Por ejemplo El sleepy bomb Pone a los enemigos a dormir Este le sube A un wey La defensa Alguien El poder de ataque A nada más a uno Con esto le subes A todos la defensa Y a todos el ataque La verdad No son muy útiles Bueno son muy útiles Pero no vale la pena Gastar las fro coins En esas madres Entonces pues no lo voy a hacer Ok Ahora eso es todo Lo que les quería mostrar Aquí en En el estanque La tercera canción La conseguimos Hasta más adelante Entonces no se preocupen Ok Ahora sí Como ya no tengo mucho tiempo Bueno todavía tengo algo de tiempo Si todavía me alcanza Vamos a entrar a la nueva área Que es Star Hill Donde nos dijo Frogfushes Que debe haber una estrella Ok Y esto es como Vamos a ver estas madres A Marymore Habla con la flor Y la puerta se abrirá A Star Hill Ok Entonces para abrir estas puertas Tenemos que activar estas florecitas Y ya Podemos pasar Ok Y Gino ahora sale Este es Star Hill Los deseos que son transformadas En el Que fueron transformados En el Star Road Caen aquí Pero Algunos deseos Que no se han concedido Todavía están cayendo Porque Smithy Destruyó el Star Road Frogfushes mencionó Algo acerca de una estrella Aquí ¿No? Vamos a ver si la podemos encontrar Va 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 Ok Ah Mmm Si hablamos con estas Estrellitas Con carita Son deseos Y pues a ver Vamos a ver Que dice este ¿No? Pues Desearía tener un poco De jalea de grillos Obviamente Este es de Frogfushes Ok Aquí vamos a esta florecita A ver este de quien es Espero que mi hijo sea lindo Ese creo que es de Raz De Rainy Perdón La vieja que se estaba casando En Marymore Y No puedo esperar Empezar una familia Ese es de Raz Su esposo Que ya se casaron ¿No? Ok Aquí vamos a esta flor Y pues Ok Perdón otra vez Pero Creo que me están interrumpiendo Demasiado por este maldito video Ok Pues vamos a Ah bueno Entra en pelea Ah ya que Bueno me servirá para No son las nuevas técnicas Ok Que ya no tengo mucho tiempo Esa es la princesa Toadstool Su ataque básico Es dar Bofetadas Aunque no lo crean Mira unos buenos putazos Ah Ok Ah no me sé Estos son los Mukmukus Que son como unos topitos Y los geckos Son los Geckos Unas lagartijas Ok Ahora la nueva técnica de Mallow El Shocker Que es como una versión mejorada del Thunderbolt El único pedo Es que solo ataca a un A un enemigo Y al parecer no le hace daño a esos cabrones Y ok Rápidamente voy a mostrar No Ya no lo mostré Pendejo Este Ay estoy muy güey el día de hoy Ya no pude mostrar la de Mario Pero Pues rápidamente A ver si me da tiempo Ok La Superflama Que es una versión mejorada del Fire Orb Ahora van a ver que es la misma idea básica Solo que ahora lanza unas bolas de jugo más grandes Y ahí está Mmm Un chico de daño eh Bastante bien Mario Ok Como ya se me terminó el tiempo Yo creo que aquí le voy a cortar el video Entonces en el próximo capítulo de O episodio de Vamos a jugar Super Mario RPG Seguiremos investigando el Star Heal Ok Dejenme un comentario Suscríbanse Y los veré en el próximo episodio Ahí nos vemos Se cuidan